¡A los perros! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Me pegó Filizola? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos. ¡Vamos a esta vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! 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 ¡Te antiguien! ¡Dale, Campo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenidia! ¡Maestro! ¡Maestro! Estamos trabajando. ¿Te permiso para sacar un trinco? No, es un tronco. ¡Un tronco! ¡Vamos! ¡Un tronco! 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 ¡Fly! 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 ¡Culpá, dice, flaco! No te bajo lo dígito, no, porque... Muy bien, a ver la patada de Picarla Tora El gol, todo en silencio. Aquí le pegó el Ertora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡A la vez! ¡Dale Lautaro! ¡Dale Lautaro! ¡Dale! ¿Lo meto, no? No, no, no. ¿Vos avisa? No, estoy perfecto. El más arriba tuyo. Un saludo. ¡Dale Lautaro! Suelo, suelo. ¡Al, Tuego! ¡Al, Tuego! ¡Adiós! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aguien! ¡Vamos a ver como le va a Enes que no es la base! ¡Aquí le pegó Filizora! 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 ¡Gracias! 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 Pensé que le iban a tirar en algún momento, pero... ...hace... ...estirado... ...sinto... ...a veces tengo que marcarlo... El romplo cerrado... ...aetserado... ¡gelito! ¡Huró! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pará, pará. ¡Y le pega! ¡Maxi Filizolas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!